y una vez que salimos de la segunda etapa de la isla de la mazmorra de la isla de navidad nos dan la hoja de regalos y con la hoja de regalos podemos tener acceso a la tercera etapa la tercera etapa es no tienes algo mejor que chanta claus quiero un monstruo de verdad entiendes esta es la última etapa esta es la última etapa de la mazmorra y vamos a entrar ahora para que vean que hay aquí adentro supongo que aquí también me van a dar solo 10 segundos para entrar vamos a quitarnos el el set y vamos a curarnos aquí hay en la primera sala hay un muñeco bueno muñecos de nieve y duende boxeador 10 segundos también no aquí no solo es en la segunda etapa en donde nada más se dan 10 segundos aquí parece que si nos van a estar dando los los 30 segundos normales creo que son 30 segundos vamos a dar alcance vamos a ver aquí que podemos pegar inste inste está bien solo inste pero me equivoqué de lugar bueno vamos a darle aquí y después acá estos tienen que 500 de vida más o menos vamos a ver si astrid los logra matar creo que si tiene suficiente daño si perfecto uy cuanto esto vamos a ver con un panda attack no llego pero comienza a crecer en la siguiente etapa tenemos un mini mini mewitt y muñeco de nieve entonces vamos a entrar igual no me quiero confiar porque siento que me van a dejar 10 segundos en alguna sala otra vez y voy a tardar pero parece que no de momento no los mini mewitt son débiles a aleatoriamente ok y estos son débiles a mente y fuerza ok ok vamos a ver este es de neutro haji neutro voy a darle con intento y suerte este es de neutro y el mini mewitt de acá es de ají no llego no llego no llego no llego no llego ah 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 este el pequeño no hace nada de daño la verdad ah ah pero el grandote sí pega duro ah 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 ¡Suscríbete! ¡Muy! 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 Listo. Esa es la segunda sala, y en la tercera sala tenemos... Duende Cabalgador, Crucedor de los Hielos. Como les decía hace ratito, en la mazmorra, en las diferentes etapas, en las tres etapas, tenemos todos los mobs de afuera, mezclados aquí adentro. Creo que esta no trae que armar... No trae que armar... No trae que armar... Vamos a causarle el mayor daño posible. Vamos a ver si puedo desde aquí. Si puedo. Si puedo. Igual pegamos con Inte. Explosiva. Y explosiva. No se murió. ¿Ahora llegas? No llegas, no no llegas. Mmm... Vamos a ver si llega este. Esa él llega. Mmm... Sí, sí llega. Ah, bueno. Fallos críticos. La orden del día. Aquí tenemos regalitos de Navidad. Y en la... Cuarta sala... Tenemos... Ganubro Invernal y Duende de Navidad. Recuerden que los duendes de Navidad sí tienen bastante ají. Al menos más que mi ocra. Van a tener unos 200. Porque yo tengo... 238. Exactamente. Vamos a pegarle a los duendes. Lo esquivo. Ah, sí, sí lo esquive. Sí, deben de tener como 250 o 780 por ahí. Porque hace rato no lo esquive. Ya lo abro Invernal. Ya murió. Que es el rey que se mantiene. No. No. Toda... Va, es una reunión. No. 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 No puedo pegarle aquí porque Puedo romper el reto y quiero hacer este reto Nada más que así Nos salió Ah no, pero eran adversarios Ah, qué menso soy, olvídenlo La cagué La cagué con esto En esta sala nos dan Regalos de navidad y regalitos de navidad En la siguiente sala tenemos Abominables y crujidor de los hielos Y crujidor de navidad y crujidor de navidad Con el chile de navidad y crujidor de navidad Habla con la cagué con el reto La cagué de navidad y crujidor de navidad mmmm, 62 mmmm, payopee mmmm, payopee mmmm, tenemos con aura bien, el más para adelante y la vamos a, bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos cambiar este para acá y no sé si lo voy a esquivar ya lo voy a inventar angkama, que es esto? jjeje bueno, vamos a continuar aquí con la ani y te la falsa No llego No tengo alcance ¿Por qué no tengo alcance? ¿Me quitaron alcance o no? Normalmente no tengo alcance Si llego Pero No lo llego Voy a ir para acá Probablemente Aquí No, ya no llego Pensé que le iba a llegar con la Azotadora, pero ya me estorbaron Tal vez lo mato con cuervo Pero quiero dar PA Y PM Ya me quitaron PM los abominables Con la falsa Sí, efectivamente lo mato Con un golpe crítico tal vez sí lo he matado Vamos a sacar cofre A ver si podemos Llevarnos algún regalo Té grande Lo que no me gusta de la eliminación de las falsas Es que tarda muchísimo Como señal las cosas Están mirándonos Me quitaron A Tierra 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 Sigue este Y por último este de acá Ah no, todo dejo que no ¿Llega o no llega? Creo que no, no, no llega Cuatro, no, tampoco llego Este si llega Y listo Ya casi llegamos Al final de la tercera etapa De la mazmorra de Nahuidad Tenemos Tofu Hibernado y Rogolob Bomb Rogolob Bomb Ok Esto es de suerte Y esto es de Ashi También me parece que son aleatorios Entonces vamos a pegar con esto Y con esto 221 221 221 221 Vamos a lanzar al Sacron Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Este es de Ashi Este es de Inte 221 221 221 221 221 221 221 321 321 321 321 321 421 421 421 421 521 521 521 821 821 921 921 921 Y vamos por la penúltima sala Me parece que es No estoy seguro Ok Sacai Firehooks Y Rogolobombas 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 Vamos a dar alcance aquí Vamos a dar alcance aquí Y vamos a pegar con Inte Estos son de fuerza, Inte y Fuerza Desde Ashi, Ashi, Inte y Ashi Entonces vamos a hacer más o menos lo mismo ¡P estático! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? a mi tampoco llego, tampoco llego ... Creo que se vean de índice, espérame por acá, fuerza, fuerza, índice Así, así, por acá. Tengo 10 pm con el panda, vamos a ver si podemos llegar hasta arriba. Vamos a ver si llego acá arriba con el panda. Danza de las 7 cintas. Y le tengo que pegar al de Aji, pero no está por aquí. No está. Este es de Inti. ¿Quién es el otro de Inti? Es este de acá. Un fallo acotético. Tenemos uno de suerte, no, ¿verdad? No, parece que no. Tenemos Aji, fuerza, fuerza. Un rogo lomba. 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 Ese es de Aji, de Aji, y de Aji. Fallos críticos Puros fallos críticos Claro que chiquitos para alargar la partida Yo creo que por este Sí, lo mató Acá sí lo mató Me faltó daño Listo Terminamos la penúltima sala me parece que es No, antepenúltima Y nos dieron aquí una ficha de gladiatrol Gran regalo de navidad Vamos a abrir estos gran regalos de navidad Con el cofre también me llevé algunos Este es regalito, pequeño, regalo, gran regalo Increíble regalo Un regalo de navidad, una piedra de rubí, una sana o guía Y pelos de guabit wodo Vamos a entrar a la penúltima Esta sí es la penúltima Mini Nuit Estos son los grandes, ¿no? Los del 2000 de vida Me parece Sí, 2400 de vida 10 PA, 4 PM Estos sí pegan un poquito más duro Bajan hasta 600 Hace rato me bajaron 600 Entonces hay que tener cuidado con estos Vamos a tratar de matar primero a los duendes brumistas Para que no se haga mucho Mucho embrollo por aquí Sin daños No pego nada con explosiva Eso dará alcance Mucho daño Y... Vamos a abrir Hicimos que más a dos Sí Al menos dos Sí Estos tienen resistencias a todo Excepto neutral Este tiene debilidad Suerte Int Y fuerza O sea, es prácticamente uno de cada uno Excepto el de Aji No hay de Aji Vamos por el de fuerza Y matamos al duende O al revés Vamos por el duende Y matamos al de... No, sí está bien así Y el de Aji Está... Ahí de Aji, ¿verdad? Tenemos uno de suerte Y este neutro Vamos a dejar a Locke Entonces por acá Este es de fuerza Explotó Oh, explota varias veces Vamos a tener que pegar al panda De Aji Sería este mismo Pero vamos a movernos Por acá Y este es de... Intentamos Aventarlo por acá Vamos a ver si la... Ah, la osa no llega Intent... Intent... Lo siento, eh Lo siento mucho, Arielita Va a tocar a ti Vamos a sacar el jufre Y pasamos con el Okra Como no hay de Aji Le vamos a pegar con todo A este de aquí Uy, le equivoqué Me gusta Intent... Vamos a ver si lo matamos Antes de que vaya su turno Porque le di críticos Críticos, críticos Martillo de Okim Martillo de Mungam Tienes... Soplido al 6 Vamos a darle soplido al 6 Tranquilo estoy Vamos a darle boomerang Pérpido Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más Este tiene 4000 De vida Vamos a darle soplido al 6 Vamos a ver si podemos matar este Sí, sí se puede Y este de aquí De 4000 De vida ¿Qué hacemos con este? No, no, no. ¿Qué más? ¿Qué más algo? Bueno... Es difícil deudar este Vale Ya... El... El... Un... Lo mató con el... Otra, solamente Neutral es lo que más le hace daño Pero no tengo para pegarle con neutral Vamos a quitar esto de aquí Y no le llego como quiera Vamos a ver Aquí No llego tampoco Uy, le tiré ¿Cómo se llama? Estabilización para que esquivara todo Bueno, igual aquí yo creo que sí se muere Tampoco es que tenga Tantísima vida ni tantísima resistencia Una vez terminada esta parte nos dan gran regalo de Navidad por 4 Y aquí tenemos el verdadero boss, el verdadero jefe de la mazmorra de la isla de Navidad Que es el papá no es Ese era el nombre, por eso se me olvidaba el nombre Papá no es Aquí está, papá no es Este es el verdadero boss de la mazmorra Es el más fuerte de todos No es como que imposible de matarlo Pero es el más fuerte 230 de nivel Vamos a ponernos la piedra Igual de 500 Para capturarlo Y vamos a curarnos Vamos a dejar al Ocra otra vez Al sacro otra vez por acá Vamos a ver que hace Porque no recuerdo tampoco Y supongo que más o menos lo mismo que el anterior Darnos daños Y quieren que matemos al papá no es primero Puedo intentarlo Puedo intentarlo realmente Y aquí vamos a ver lo que les había comentado sobre Que cuando llega la mitad de la vida Es cuando se pone Espera la cosa Ok Jala Tira latigazo Laliguazo Zampada Le salió fallo crítico dos veces la zampada Ok Nota No se ponga en línea recta con el papá no es O trata de no ponerse en línea recta con el papá no es Porque come No sé si come en cada turno Vamos a intentar verlo Espero que no Espero que nada más devore una vez cada dos o tres turnos Aquí no puede salvar a largos Quería hacer el reto No sé si se va a poder el reto No creo que me mate pero Esto es muy Esto es muy Castrante por así decirlo Se ve chido el panda El pavo del panda Dorado y negro Vamos a mover esto para acá Vamos a tratar de llegar con la panda lo más rápido posible Y vamos a cambiar con Cuántos turnos le dan a esto Vamos a cambiar con este 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 Bueno afortunadamente no tiene muchos PM Y no tiene tantísima Ya tampoco Por lo visto Vamos a ver si lo puedo deshechizar Y darle pe a mi moti Vamos a dejarle el conejo A la bobina Y vamos a tratar de quitarle PM al papá nuez Vamos a darle PM a la panda Y me estorbó el grandioso conejo ¿Dónde está el ocra? ¿Por qué estoy aquí así? Si me siguen estorbando así No voy a poder hacer el reto Porque Voy a tardar horas aquí Ok, hay que tener cuidado con el duende bromista Vamos a darle debilidades De fuerza y vamos a mover un chaffer lancero aquí Para que le estorbe Y a ver si da PA Sí, sí dio PA Solo que no tengo para Oh, sí, sí tengo Bueno, sí pega Ok, se lo comió Piladora ¿Se lo puede comer? Sí, sí, se lo puede comer Eh, ya era muy fuerte Vamos a continuar Eh, no sé si lo puedo revivir Sería buen dato ver si lo puedo revivir Pero lo que sí hay que hacer es Una, no ponerse en línea recta Eso sí, así Y dos Vamos a ver 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 si podemos hacer el reto Quitarle PM Y no ponerse en línea recta De preferencia con el papá no es Está fuerte, eh La verdad Y si sale Si le sale un buen reto Pues hacerlo Pero de preferencia Matar al duende bromista Porque sí es muy Molesto esto Yo tengo dagas, ¿no? Sí tengo dagas Entonces sí puede comer En cada turno Lo que sea Vamos a ver si le puedo pegar No puedo pegar con dagas Le puedo pegar con esto Sí me puedo mover No tiene nada de agilidad Entonces Inte Vamos a ver Si puedo pegar con inte ¿Por qué el abuelito Tiene tan poca vida? El abuelito me explica ¿Qué pasó? No me di cuenta Tengo que darle invocaciones A los duendes bromistas Para que no me quiten PA O quitarles PA Don del duende Don del duende Lo que no quiero es Tener que Matar otra cosa Tiene dos PM Así que hay que tener cuidado todavía Pero no se me olvide Quitarte No sé si pegar con arco O con la castigadora Puedo pegar con arco No tengo arco Ok Qué bueno que cargue a castigadora 2500 269 Ya tengo Mi SPA Y mi apariencia Aquí viene lo bueno Torque de navidad Se da 6000 de vida Y se convierte En papá no es Torque de navidad Es como una Reconstitución Ni me di cuenta si podía revivir o no a la ócara Una vez más le damos más debilidad Y hay que tener mucho cuidado con no ponerse línea recta ¿Dónde está el sacro? Aquí está Tiene 3, 4, 5 3, 4, 5 Pero no tengo nada de daños De boss, perdón, no tengo boss 4, 55 Necesito Tirarle esto Hace esto ¿Quién está viajando tanto bien? Ah, puede ser el papá no es, ¿no? El papá no es que está pegando bastante Con latigazo Cierto, cierto Le podré quitar P... Le podré quitar alcance Le voy a decir PM, pero no es alcance Bueno, para empezar no llego aquí Vamos a tirarnos la mochila 192 192 192 Necesito curar, curar, curar ¿A quién puedo curar? Puedo pegarle a la mini Y tirar el sacro Necesito curar Necesito curar Ah, otra vez no reviví Se me olvidó Yo creo que voy a tener que pegar también ya con el panda Y así con el Okra y A 1100 1200 Y no quité PM Soy... Menso 1212 No llega, no llega Espero que no llega Espero que no se pueda dar PM Porque si no Me la va A liar 402 2 PM No llega Perfecto ¿Qué tal Sergio Palma? ¿Cómo estás? No hemos visto todavía la Ankama Lip Ahorita lo vamos a ver al final Y... Lo comentamos Lo comentamos Pero parece que va a ser el próximo año El próximo año No creo que vaya a ser ahorita En diciembre Porque ya estamos a 7 Estoy tratando de matar al papá No es Pero no se deja No se deja 3, 4, 5 Puedo pegar con fuerza O con Aji Vamos a ver cuánto baja con Aji 3, 38 4, 29 4, 29 Ok Creo que aquí lo mato Vamos a ver si sí lo mato Tiene 25 de resist Inten 3, 35 3, 81 Vamos a ver si puedo hacer que esta cosa pase turno No lo esquivo No lo esquivo con 75 de Aji Así es Fusionarán Eladx con Enual Se supone Hasta donde sabemos Y Kray con Galgarion Pero no han dicho O sea No he visto todavía El Ancamalip No puedo decirte si es este año O el próximo año En un rato más Lo vamos a ver Renando la mazmorra esta Veremos Qué dice En el Ancamalip Mmm Aquí sería PA Este tiene 14 15 Vamos a darle otro más Yo creo que quisiera Si no se muere Está el Okra Para terminar Listo Hemos matado Al monstruo Más fuerte De la mazmorra De Navidad Al señor Papá no es No es a ver aquí tengo a este de aquí y este de acá, a ver si le puedo pegar a este y con el sacro no llego al abominable y tampoco tengo alcance ya no, no llego vamos a otra de estas vamos a otra de estas vamos a otra de estas vamos a dar p.m. al crack no quiero llegar pero vamos a dar alcance es ahi y suerte a darle suerte ahi y más suerte con la panda definitivamente no llego asi que voy a pasar turno nada más y como el sacro va bueno puedo cambiar con este curo con el abuño y termino con el abuelo si es que no lo mata el sacro tal vez se lo mata y hemos terminado la tercera etapa o parte de la mazmorra de la huidad tenemos un increíble regalo de la huidad un regalo de la huidad y un regalito aparte tenemos la hormona del cometa que creo que ya había sacado varias y la piedra de alma de guardián de mazmorra y hemos terminado asi la tercera etapa la tercera fase de la mazmorra de la hija de la huidad tenemos aquí el lista de regalos de chanta claus que te da el acceso a esta etapa puedes hablar con Héctor ehh